buenos días camaradas les traigo el resumen del capítulo 1085 del manga de one piece el capítulo se llama muere nefertari cobra el capítulo inicia con imu que le habla a cobra imu tengo dos cosas que decirte y una pregunta que hacerte cobra cobra está en shock cree que es imposible lo que está viendo sea cierto imu habla en tercera persona el mismo se llama a sí mismo mu cobra y no conozco ese nombre puede ser una coincidencia pero entre los 20 primeros y mu silencio por mucho que preguntes no tendrás ninguna respuesta aunque puedo contarte algunas cosas primero los de son la gente que fueron nuestros enemigos en el pasado los de de la actualidad no tienen ni idea el significado de sus nombres los elitos que intentaron saber sobre el siglo vacío los piratas que intentan encontrar los poneglyps todo eso es culpa de lily si ella no hubiera cometido aquel error ese día los poneglyps no se hubieran propagado por todo el mundo por error sino por un plan deliberado mientras imu va hablando los miembros del gorose y sacan sus pistolas y apuntan a cobra él sabe que no saldrá vivo de esto imu creo que la respuesta que buscó se encuentra en la carta que lily dejó la llamaste reina lily de la familia nefertari pero cuál es el nombre real del remitente que hay escrito en la carta cobra pregunta cuál será su destino le dicen que su destino está escrito desde que le dio la cara a imu cobra comienza a hablar cobra el nombre real de lily nefertari de lily imu de cuando imu escucha la de en el nombre de lily una flecha negra de sombra aparece y atraviesa el vientre de cobra no parece que imu lanzará este ataque sabo que estaba viendo todo aparece y lanza una llamarada a imu sin embargo imu se transforma en criaturas gigantescas con dientes afilados imu muerde la llamarada de sabo solo se ve la silueta imu baja de las escaleras mientras los miembros del gorose y también se transforman en bestias que tienen a sabo y cobra solo se les ve la silueta uno parece un pájaro otro un jabalí o elefante otro un demonio con cuernos los otros dos son siluetas raras sabo agarra a cobra e intentó escapar imu intenta atraparlos cobra habla con sabo cobra por favor dile esto a luci y viví todos nosotros somos de también un pequeño flashback de la infancia de sabo comienza sabo comenta que es raro que luci y hace tengan la de en sus nombres hace puedo dártelo a ti también sabo te llamaré sadego volvemos al presente vemos que cobra y sabo fueron apuñalados cobra empieza a recitar la carta de lily cobra protegan los poneglis no se puede leer o escuchar lo demás que dice la carta ya que el rugido de uno de los del gorose y es más fuerte de lo que dice cobra pero se escucha o se lee la última parte alzad la bandera del amanecer al mundo cobra se pone de pie y se pone en medio para que sabo pueda escapar sabo cobra cobra está en el suelo está muerto wapol está viendo todo a través de un agujero en la pared imu se da cuenta pero wapol comienza a comer las paredes para salir huyendo wapol no debería haber visto esto la sala de reuniones de la rebelia recibe un informe donde dice que el rey cobra y wapol se ausentaran de la reunión en otra viñeta se ve a viví capturada por el cto abrá y califa tienen ahora el nombre de cipe pola y gistero jabra da un resumen de lo que está pasando actualmente leo y saí fueron anunciados como piratas bajo el mando de sombrero de paja fugitora dejo que los esclavos escapen ir yoku y uno grito indignado mientras wapol va corriendo entre las salas comiéndose los paredes pasa por donde está el cp0 viví aprovecha esta distracción para agarrarse de wapol y salir huyendo el capítulo termina con la esposa de wapol viendo como wapol y viví huyen abrazados viví a dónde vas wapol voy a huir hasta el fin del mundo donde nadie pueda encontrarme viví llévame contigo kinder ella están escapando juntos la semana que viene si habrá manga con esto me despido buenas tardes camaradas